Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezclado Recordando un gran cariño que yo quise desde niño Y que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde vas Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre Sus decepciones Música Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en el alma muchas penas y tristezas Música Que hasta temo que mi muerte Música Sea por esta decepción Música Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Música Y ella va olvidando con otro hombre Sus decepciones Música 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 Música